¿Qué onda banda? Otra vez aquí desde el Mercado de Achopo Nos encontramos con aquí un integrante de la banda Penacho Tu nombre y qué instrumento, qué te dedicas dentro de la banda Bueno, mi nombre es Pablo, soy de la banda Penacho Tenemos, toco la guitarra y canto Ok, ¿cuántos años tiene la banda Penacho? A ver, cuéntanos un poquito de la historia de la banda más bien Bueno, prácticamente tiene como 18 años la banda de Penacho Ha andado rolando mucho tiempo, batallándole en esto del rock Pero ahí seguimos, seguimos dándole duro y fuerte Eso es Toño, es la actitud ProVoc Desde el viejo a vieja escuela, 18 años de historia A ver, resúmenos, ¿tienen materiales nuevos, viejos? Bueno, hay cinco materiales ya grabados Estamos a punto de sacar un material nuevo Estamos trabajando en preparar el material Y esperamos que la banda siga apoyando al rock mexicano Porque vale la pena Ok, ¿te veremos entonces en los nuevos valores del rock mexicano? Así es, el día primero de mayo Tocamos La banda Penacho va a estar ahí presente echando buen rock En el foro, Moctezuma, no se les olvide banda Penacho, 18 años, historia Vamos a verlos, vamos a apoyarlos Esta es la banda que vale la pena Estamos desde el Mercado de Chopo Roll Quick Al TV Un saludo para la banda Penacho Esperamos ver su tocada Que estén bien heavy metal Que les vaya muy chido a toda la banda Y ahí los